hola soy belén y bienvenidos a mi canal esta vez os traigo estos recipientes de de cemento que he hecho pues para o hacer una vela dentro o poner una velita de té dentro de ellas tan decorados con amatistas tenemos el cemento de secado rápido tenemos papel de aluminio el molde para hacer los recipientes agua para mezclar con el cemento aquí es donde voy a mezclar el cemento y el agua y estos son amatistas con las que decoraré estos recipientes podéis elegir el mineral que más os guste puedes comprarlos en grandes superficies vía online pues bien para empezar vamos a separar las cosas cogemos el aluminio vamos a coger una un trocito ya ahora veréis cuánto es y cortando ahí mira menos que un folio y lo vamos a ir enrollando separamos un poquito las cosas para que no nos estorben y así que tiene arrugas perfecto vamos a ir a hacer un así enrollándolo ahí hasta hacer una tira lo deformamos y ahora vamos a ponerlo dentro del molde del que vamos a hacer el recipiente para que nos haga un efecto en la parte superior no hace falta que quede todo apretado hacia abajo si sale un poquito más arriba pues bien no no hay ningún problema que no se nos deforme el molde por favor intentar que se ajuste bien el aluminio a lo que son los lados del molde para que nos entre bien una velita de té o en otro caso pues echar la acera y que nos quede mejor estos moldes son para hacer vasitos de muchos lo utilizan para hacer vasitos de hielo otros para hacer macetitas y ahora pasamos a hacer el cemento que bueno no tiene nada es mezclar el cemento con el agua yo normalmente suele echar primero el agua y después voy echando el cemento hasta cubrir el agua sin apretarlo así poco a poco ahora sí removemos bien rápido porque es desecado rápido y vamos a echarlo en el molde que tiene el aluminio el papel de aluminio ahí bueno los tres voy a echarlo en este y en el del medio que va a ser un vasito normal así aprovechamos toda la masa ahí podríamos haber hecho menos cantidad pero bueno de apuestos vamos a hacer varios vasitos así apresamos bien todo incluso vamos a retirar parte de los otros moldes para que nos quede bien el central damos unos golpecitos para que salga bien el aire y no nos quede burbujas ahí bueno comparte el vídeo si te está pareciendo interesante ahora ya hemos desmoldado dos de ellos el que le hemos puesto el albal y el otro sin albal y vamos a pintarlo pues con una pintura color tiza y con una mano pues ya nos vale porque nos queda un tono como más rústico que si le damos varias capas con que nos cubra la superficie perfecto así ahora por dentro también los lados por el borde y por dentro la parte inferior pues no no es necesario pintarla y lo mismo con este que tienen las paredes como si fueran rotas pero es por el efecto del albal ya le damos por todos los lados cubriendo bien veis que está como si fuera roto bueno este le podíamos rellenar de cera también pero voy a aprovechar y lo voy a poner con una velita de té ahí y ahora esperamos a que seque así bien ha secado ha pasado entre que el cemento lo hemos dejado secar del todo ha sido unas cuantas horas pues llevamos con el tutorial pues digamos que dos días ahora con cola blanca por el borde del vasito roto como estáis viendo le vamos a pegar las amatistas primero lo llenamos bien de cola blanca para que no se agarre bien así y ahora simplemente pues los vamos colocando si tenéis unas pinzas y eso es más cómodo pues adelante yo la verdad no tengo pinzas por aquí así que las voy a pegar así con la mano una vez que las coloquéis en el sitio no estés cambiándolas intentar dejarlas en el mismo sitio para que no para que se agarre bien así vamos a ver puede ser simplemente esto decorarla ahí me falta otra ahí que se me resbalaba esta ahí y la dejamos secar mientras al otro le vamos a hacer una decoración en el lado también cogemos la cola blanca hacemos pues una le hacemos pintamos un poquito en la base ahí más o menos así sin ser un dibujo que sea una cosa abstracta y le ponemos encima la matista si quisiéramos hacer esto todo alrededor del recipiente tendríamos que esperar a que secara esta parte para pasar al lado así y la dejamos secar ¿veis? como queda la dejamos así bien ya están secos los recipientes tercer día y vamos a fundir esta cera es cera de 56 grados pero podéis utilizar la cera que más os guste puede ser cera de soja cera de abeja lo que queráis que os dé la gana así vamos a echar una poquita la calentamos al baño maría fuego bajo así queda mejor distribuida y vamos a rellenar este recipiente ya veis como nos ha quedado ahí y este es el otro bueno suscríbete si aún no lo has hecho darle a like si os gusta le vamos a echar esencia de lavanda una un chorrito un chorrito y le vamos a echar tener la cera con esta crayola de color fusia tenemos la mecha que es una Q0 podríamos meterle no la Q0 es la mejor Q1 igual nos pasamos un poquito bien ya tenemos la cera casi toda derretida fundida vamos a echarle ahora la lavanda así que nos huela bien intenso y lo removemos inmediatamente después de removerlo vamos a añadirle la crayola la crayola es una pintura una cera que simplemente contiene cera y colorante estamos ahora midiendo la la mecha para vamos a bañarla antes de echarle el colorante para que la mecha nos quede blanca si no nos quedaría del color que la tiñéramos ahí introducimos intentamos que nos ahí me quedaba una gotita así y la estiro la estiro directamente a la mesa mejor si tenéis una bandejita o una superficie que que sea de fácil limpieza la estiramos así y ahora si vamos a cortarle aquí un poquito a la crayola vamos a empezar poquito a poco vamos a ir a buscar un color determinado no quiero que me sea muy chillón siento poquito y ya llega con esto aunque no lo no lo parezca llega me cambian bastante la cera el color de la cera cuando está líquida cuando está sólida pues ahora centramos el el recipiente y vertemos no toda la cera vamos a dejar un poco menos de un tercio un cuarto del recipiente sin cubrir esperamos a que segue un poquito vamos a esperar un poquito más bien ya veis que ha hecho una capita sólida por la parte superior y con una varilla de de pincho moruno pues le hacemos un pequeño agujerito que llegue hasta la base del recipiente y ahora introducimos la mecha así le vamos a echar ya un poquito más de cera no cubrirlo hasta el borde le dejáis unos cuantos milímetros hasta el borde unos dos milímetros os llega así y le vamos a poner un tutor a la mecha para que no nos quede tumbada el tutor el que tengáis en casa si son palitos de madera palitos de madera si yo tengo estos metálicos pues utilizo estos lo que tengáis por casa así lo ponemos más derecha posible y esperamos a que enfríe definitivamente ahí parece que no quiere sujetarse bien pues aquí tenéis el resultado final la vela pequeñita el recipiente pequeñito con una vela de té podéis hacer cientos de estos recipientes y os quedaría genial y el alto el vasito pues decorado con relleno de cera muchas gracias por verme por estar ahí y chao